Noticias de Bolivia de hoy, 8 de septiembre. Representante de Huila Luchus asegura que no es organización tesorista y niega amenaza a Carvajal. Tras las repercusiones por videos en que se amenaza con quemar la casa de Amparo Carvajal, un representante de los Huila Luchus decidió romper el silencio, desmintió que esa organización sea tesorista y también negó la autoría del video contra la representante de derechos humanos. No somos tesoristas, no somos hordas, no hemos hecho una maldad, más bien somos una organización que aporta a nuestro estado plurinacional de Bolivia, dijo el representante en entrevista con Nervol. El dirigente, que prefirió guardar en reserva su identidad, aseveró que los Huila Luchus se establecieron desde 2019 debido a los sucesos que hubo en Sencata y Sacaba, con el objetivo de defender los derechos del pueblo oprimido y el estado plurinacional de Bolivia. Huila Luchus no utiliza arma. La única arma que tiene es la inteligencia. Tenemos una ideología de no ser más discriminados. Es la única arma que tenemos. También consideró discibles los gritos de guerra civil que hubo en 2019, ya que según sus palabras, el pueblo no está armado como el ejército y la policía. Sobre el video difundido en que se amenaza con quemar la casa de Amparo Carvajal, el representante, en la misma línea del ministro de gobierno, aseveró que se trata de una grabación armada. Es un video montado, no se calcó. Acotó que ese actuar está mal, aunque se conoció que existe un resentimiento porque no existe justicia por los hechos de 2003 y ahora por los de 2019. Posponen juicios de Áñez y Lima habla de vía internacional. La sesión de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, en la que se debía abordar el tratamiento de los juicios de responsabilidades contra la expresidenta Yanine Áñez, quedó suspendida sin fecha. Nuestra presidenta de la Comisión Mixta, Patricia Arce, nos ha pedido que se suspenda la sesión del día de mañana, hoy. No sabemos todavía cuándo se va a llevar la sesión de la Comisión Mixta. La presidenta tendría que responder a este tema. El día de mañana no habrá sesión de la Comisión Mixta. La Comisión Mixta de Justicia Plural está integrada en su mayoría por legisladores del oficialismo. Si comunidad ciudadana, y creemos no aceptan, mediante dos tercios de votos de la Asamblea, a dar la autorización para el juicio de responsabilidades, ellos serán los responsables de haber negado la justicia y nos abrirán los caminos a la justicia internacional, inclusive la justicia constitucional, para lograr justicia para las víctimas de estos hechos. Pero tenemos que agotar todas las vías, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima. Conade critica inacción del gobierno y denuncia que Huila Yuchus es un grupo paramilitar del MAS. El vocero del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, Manuel Morales, denunció este martes que ejército guerrero Huila Yuchus es un grupo irregular paramilitar del recientemente creado Estado Mayor del Movimiento al Socialismo. Cuestionó la inacción del gobierno y las recientes declaraciones del ministro Eduardo del Castillo, quien afirmó que el mencionado grupo no existe. Agregó que con las amenazas de este grupo irregular, se estaría demostrando que prácticamente estamos en los albores del accionar de lo que Evo Morales tanto ha dicho que necesitan milicias porque han cometido el esor de no tener milicias como en Venezuela. El representante calificó las declaraciones del ministro de gobierno como tecibles, tomando en cuenta que es una autoridad que tiene como función investigar la vulneración, en este caso de personas que están cometiendo de manera abierta delitos como proferir amenazas de muerte. Según fotografías que circulan en las redes sociales Facebook, el grupo identificado como ejército guerrero Huila Yuchus hizo campaña por el MAS y uno de sus líderes tiene fotos con el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. Este martes, el Observatorio de Defensa de Derechos de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, UNITAS, alertó que las amenazas del ejército guerrero Huila Yuchus contra la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carabajal, y la inacción del Estado, demuestran una situación de indefensión de los defensores de derechos en el país. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Vamos a tener algunos detalles más sobre la detención de estos 13 militares bolivianos en el sector de Colchan y en Chile. Aparentemente esto sucedió hoy, hoy en la madrugada. Las autoridades de Chile han manifestado, se van a pronunciar. No, hombre, aquí te reyes al bautista. ¿Vas? Ya, no es el bautista. ¿Quién lo tiene? Ya, yo diría. Estamos con el diputado Beto Astoria. Queremos conocer cuál es su opinión sobre este caso donde 13 militares han sido detenidos en la frontera con Chile. Beto, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué opinión le merece que hayan sido detenidos 13 militares y estén acusados de robo y, bueno, portar armamento de tal? Bueno, realmente es muy complicado lo que está ocurriendo. Esto se podría decir, pues, incluso que es una vergüenza internacional. En ese contexto nosotros vamos a realizar una petición de informe escrito al ministro de Defensa para que nos aclare todo lo que ha ocurrido, nos realice los detalles correspondientes, porque no puede ser que militares que tienen que estar al servicio de nuestro país estén en este tipo de acontecimientos. Sin duda también esto viene relacionado con el contrabando que durante 14 años el gobierno de Evo Morales ha fomentado y el actual gobierno tampoco está haciendo nada para controlar este tema del contrabando. ¿Podría tensionar la relación Bolivia-Chile también este hecho? Efectivamente, este puede ser un antecedente para que no exista una buena relación entre ambos países. Sin duda esto es algo que hay que investigar a profundidad y por eso nosotros vamos a realizar las peticiones de informe correspondientes al ministro de Defensa para que nos pueda aclarar todo esto. Hay también otro detalle, nosotros hemos observado que el gobierno está induciendo a los militares para que controlen el contrabando cuando de los militares no es esa su función y ahora se está notando que por el control que están realizando los militares incluso se están dedicando a otras cosas como se ha podido observar en las recientes horas. En otros temas la hija de Janine Áñez viajó a Estados Unidos para reunirse con organismos internacionales. Esto genera diversas opiniones, tanto en el oficialismo como en la oposición. No solo al presidente Arce sino intenta desprestigiar a todo el pueblo boliviano en su conjunto intentando mentir y engañar, como intentaron mentir en Bolivia ahora intentan mentir ante la comunidad internacional. En el MAS advierten que el viaje de Carolina Rivera, hija de la expresidenta Janine Áñez a los Estados Unidos tendría el objetivo de desprestigiar la gestión del presidente Luis Arce con mentiras. En Bolivia lo que se hace es justicia, esa señora debería decirlo porque su madre mató a más de 36 personas bajo un decreto supremo de nuestro país y recalco estarán en todo su derecho como tienen tanta plata de viajarse, pasearse por el mundo. Diputados de la oposición sin embargo consideran que este viaje es otra de las formas que se están empleando para dar a conocer al mundo la vulneración de los derechos de la exmandataria. Pienso yo que esté en su derecho, obviamente el MAS va a descalificar, va a relativizar y va a censurar esta acción porque obviamente no le interesa y no quiere que la comunidad internacional sepa y conozca los abusos de poder que está aplicando el movimiento al socialismo con respecto a la retención ilegal en un proceso montado. Muy buenas tardes, en realidad estamos preocupados por los sucesos que se están desarrollando, son incidentes que en realidad no pueden pasar desapercibidos, pero hay que ser cautos. Las informaciones que han vertido en el Estado chileno están vinculadas a que son los oficiales bolivianos quienes habrían ingresado, según ellos, al territorio chileno en dos kilómetros, el operativo se había desarrollado dos kilómetros adentro de la línea fronteriza, pero del conocimiento que nosotros tenemos de la topografía del escenario, realmente es muy difícil poder determinar cuál es la línea fronteriza y nosotros creemos que lo que se estaba desarrollando en aquella oportunidad es un operativo del CEO en la lucha que se ha permitido a la fecha desarrollar en contra del contrabando. Y tampoco es lo que se señala, que los vehículos que habrían sido detenidos en aquella oportunidad por los miembros del CEO serían legales o serían ilegales. Nosotros estamos convencidos que debemos ser muy cautos y debemos también respaldar la actividad que se viene desarrollando por parte del CEO. Pero, en el afán de poder ser precisos en los informes, hemos ya elaborado una petición de informe escrito, que en minutos más vamos a presentar ante instancias de la presidencia de la Cámara de Diputados, a objeto de que pueda, a través del Ministerio de Defensa, informarse de manera precisa a la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre los pormenores del incidente que hemos desarrollado. Nosotros estamos convencidos que el incidente está vinculado a la lucha contra el contrabando y que se estaría haciendo una interpretación errónea de la actividad que está desarrollando el CEO. Bien, seguimos con más información y vamos a hablar de la defensa de la exasambleísta Lidia Patti en torno a las diferentes denuncias en torno a esto. Tenemos también nominados Quintana, Romero, como testigos, tienen que venir también, ¿no? Es el pedido de la exdiputada Lidia Patti al Ministerio Público. Considera que los exministros de Evo Morales deberían declarar por el caso denominado golpe de Estado, ya que ellos también tendrían conocimiento de los hechos. Vamos a exigir a un parte nomás, a todos, ¿no? Para todos tienen que trabajar también, a todos ya tienen que convocar el fiscal. Lidia Patti al Inera más, tienen que venir a declarar, ya estamos el 14 de septiembre, se concluye. La denuncia antes del caso se apersonó al Ministerio Público para pedir por tercera vez que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, declare, ya sea en La Paz o Santa Cruz. Nosotros también ya tres memoriales ya hemos presentado, hasta el momento no hay nada. ¿Por qué no quieren convocar al Camacho? Tienen miedo, porque él mismo dice que me convoque y yo voy a declarar, pero ellos no quieren. La exdiputada Delmas también se refirió al probable juicio de responsabilidades de Yanine Áñez, de la siguiente manera. En esta parte, digamos, el ministro Lima está pidiendo, digamos, juicio de responsabilidad. ¿Y cómo van a hacer eso? Eso no compete. Vamos a legalizar como presidenta electa lo van a hacer. Diputados actuales, senadores igual están mal, entonces. Es que actuales diputados, algunos también piden juicio de responsabilidad, pero que se hagan asesorar mejor. Dentro de la investigación que sigue el caso denominado golpe de Estado, el siguiente en declarar sería Luis Fernando Camacho. El señor Camacho ha sido denunciado, ha sido parte de la denuncia que presentó la exdiputada Lidia Patti. No forma parte de la denuncia y no está dentro de esta lista de personas denunciadas el expresidente Morales. Tampoco se encuentra el expresidente García Linera. Es la comisión de fiscales la que va a definir el rol y el momento de la convocatoria a todas aquellas personas que han sido denunciadas. Entre ellas está el señor Camacho, naturalmente, pero es conforme al rol y la pertinencia del tiempo que determine la comisión de fiscales. La comisión de fiscales es la que determina la situación de todas estas personas para que vayan a prestar su declaración. Noticias de Bolivia de hoy.